Hola chicos, hoy os voy a presentar el túnel gigante. Hemos hecho muchas cosas de túneles, así que voy a hacer otra cosa. Bueno, este túnel se construyó por mí. Y mira, por aquí te puedes meter y desapareces. Bueno, es muy raro porque mira, te metes. No veo. Bueno, en fin chicos, es muy grande. Y bueno, chicas. Espero que os haya gustado el vídeo. Hola, papi. ¡Epa, soy Hilton! ¡Evión de Friano! Bueno, te lloro en la cama. Bueno, chicas. Adiós. ¡Adiós!